Noticia de última hora Alemania decide enviar mil armas antitanques y 500 misiles antiaéreos a Ucrania Hace unos momentos, el portavoz del gobierno de Alemania anunció que se ha aprobado el envío de mil armas antitanques y 500 misiles antiaéreos a Ucrania Esto ha generado gran impacto porque Alemania había rechazado suministrar algún tipo de arma al gobierno de Ucrania Y no solo eso, el canciller alemán mandó un mensaje en su cuenta de Twitter el cual ha causado alerta en el mundo Y es que para muchos ha amenazado a Rusia El mensaje dice lo siguiente y cita El ataque ruso marca un punto de inflexión Es nuestro deber hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania en su defensa contra el ejército invasor de Putin La preocupación será porque Alemania era los países que estaban más neutrales Invitando a las partes a que entraran en un diálogo Y que intentaran llegar a una solución pacífica Además, estuvo rechazando una y otra vez que hubiera fuertes sanciones contra Rusia Incluso para muchos, era el único país que bloqueaba tal cual que sacaran a Rusia del sistema SWIFT El cual es un sistema de bancos internacional que se ocupa en todo el mundo Tanto por gobiernos, empresas, organizaciones, asociaciones y personas Para poder recibir y mandar dinero de un país a otro Decían que Alemania no quería sacar a Rusia por el hecho de que depende de su gas y su petróleo Pero ya sea por esta razón o ya sea por otra Parece que la neutralidad de Alemania ha acabado Y es que te repito El portavoz del gobierno de Alemania asegura que ya se aprobó El envío de mil armas antitanques y 500 misiles antiaéreos a Ucrania Y por otra parte El máximo líder alemán, el canciller, ha mandado el siguiente mensaje al mundo El ataque ruso marca un punto de inflexión Es nuestro deber hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania En su defensa contra el ejército invasor de Putin Ahora tú ya estás informado Apenas salga más información, te la compartiremos de inmediato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!